El antioqueño José Miguel Espinosa debutó en la Copa Latina de BMX Freestyle que se desarrolló en México. El deportista de 18 años fue protagonista en territorio centroamericano y representó al país en esta disciplina que poco a poco se convierte en tendencia en el mundo del ciclismo alternativo. José Miguel Espinosa probó con el fútbol y con el parkour. Son etapas, uno las quema. Yo primero monté bicicleta, después me dediqué unos seis años aproximadamente a jugar fútbol y conocí también el parkour. Pero después de la pandemia decidió dejar el balón a un lado y emplear los saltos, pero esta vez a bordo de una bicicleta. Este deportista encontró su motivación en el estilo libre en dos ruedas. Este deporte yo creo que eso es lo que le ha sentido a mi vida. Eso es lo que me da un propósito. Gracias a su nivel y talento innato para lo extremo, la Copa Latina BMX Freestyle le hizo una invitación. Este antioqueño asistió y reafirmó que este deporte fue la elección correcta. Porque no sé, es un sentimiento, yo siento que por aquí puedo caminar. Obviamente pues hay otros caminos, pero este es el que yo estoy decidiendo en este momento y voy con toda la actitud por él. José Miguel exhibió sus trucos por primera vez en una competencia internacional. Entre 20 deportistas del continente logró quedar en cuarto lugar a un puesto del podio en su debut.